Ya va, ya va, paciencia. A lo mejor parece una presentación de nuevo. No, y lo más chistoso fue que el Juan va y dice, porque mayor presentación no merece. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy buenas noches, bienvenidos a todos a un capítulo más de Sin Truja. Este ya es el capítulo número 14. Así que bienvenidos a esta noche que se viene con todo. ¿Y ustedes pensaban que estaba muerta? ¿Andaba de parranda? No, está en gloria y majestad con nosotros. Nosotros ya le explicamos la semana pasada, así que está Catita Ziegler. ¿Cómo estás, Cata? Hola, Juan. Muy buenas noches. Como te digo, todos los lunes feliz y contenta de estar. Pedí un día... Te salió tan cínico ese hola, buenas noches. Terminé. Pedí un día de... Administrativo. Administrativo. Administrativo el lunes pasado. Un día cuantas vacaciones. Pero ahora estoy de vuelta nuevamente. Muchas gracias, Juan. Gracias a los chicos del panel y a todos los invitados del día. Hoy lo vamos a pasar a morir. Por supuesto, lo vamos a pasar estupendo porque hoy día la Cata viene sin pelos en la lengua. Hoy día parece que ella viene con todo, si no pa' qué. Así que también está con nosotros parte del elenco estable y es el varón bien de nuestro sin truco no hay fama y es Carlitos Mardones. ¿Cómo estás? Bien, Juan. Aquí partiendo un nuevo lunes ya con todas las ganas de conversar, de cuchichear, de saber qué pasó el sábado en el karaoke. Así que nada, agradecerle a la Cata que nuevamente está con nosotros, que se extrañó el capítulo pasado. Así que vamos con todos a conversar. Si es poco me extrañaste, más bien me pegaste, pero bueno, eso lo vamos a hablar después. Me pegaste una repasadita al inicio, no importa, eso es lo que le damos después por interno. A mí no me gusta que le damos por la pantalla. Te te quiso. Te te quiso, mire. ¡Ay, Dios mío! A ver, esto se viene con todo. Pero bueno, ustedes ya la vieron la semana pasada y ella ahora es parte estable de Sin Truco no hay fama. Y pronto va a estar también con un programa en Canal Éxodo. Y está la señorita Amanda Ferrer. ¿Cómo estás, Amanda? Hola, hola, Juanito. ¿Cómo estás? Muy, muy bien. Y me acuerdo que los dos chiquillos están peleando, así que para mí es mucho mejor esto. Así que vamos con todos. Siento súper contenta. Súper bien, súper contenta de estar por segunda vez en el segundo capítulo. Como panelista, para mí, aprendiendo de lo mejor. Así que súper, súper contenta. Bienvenida, Amanda. Bienvenida, Amanda, a este panel disperso, divertido, entretenido y peñador también. Te lo digo. Sí, así me estoy dando cuenta. Llegaste en el mejor momento. Llegaste en el mejor momento. Pero si la cata no estuvo la semana pasada. Dale, dale. ¿Cómo? La cata no estuvo la semana pasada, pero era como si hubiese estado. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ya, Amanda, ya, Amanda. Después vamos a comentar de esto. Voy a tener que volver a revisar el capítulo. Comenzando, por favor. Respetemos que están los invitados. Y están con nosotros. Ellos estaban, no estaban muertos tampoco y andaban de parranda. Estaban escondidos en los baúls del recuerdo. Uno de ellos lo sacamos con telaraña, como lo dijimos delante. Y lo vuelvo a repetir. Porque está con nosotros el Dami Blas. ¿Cómo estás, Dami? Auto. Juanito, muchas gracias. Ahí está la voz de Noft del Auto Estudio. Oye, muchas gracias por la invitación. Juanito, un placer estar esta noche con todos ustedes. La verdad es que es un honor también estar como ingresando a este equipo de trabajo de Canal Exo. Porque se nota que hay muy buena energía. Así que venimos a hablar de todo, la verdad. Si te pregunten lo que quieran, porque vamos a contestar lo que usted dice. Mira tú, mira tú ya sin la cata. Ya empezó la cata, ya empezó la cata. ¿Qué hice yo? ¿Qué he hecho yo nada? Ya se enamoró, ya se enamoró. Y está con nosotros ella. Ella también, ya ustedes la conocen, es conocida a nivel nacional e internacional. Ella también participa en Morandé con compañía, pero ahora también está guardadita. Pero está con nosotros el Andrés. ¿Cómo estás Andrés? Más conocido como Laura Bell. Hola, ¿qué tal Juan? ¿Cómo estás? Carlos, Catalina, Dami, Amanda y Luis. Aquí estoy, muy bien, esperando tener un momento agradable en esta noche y que lo pasemos todos bien. Y también entretener a todo el público que nos está viendo y que los ha seguido desde la semana pasada. Este capítulo va a dar que hablar. Y está con nosotros él también. Es un invitado que va a estar un ratito con nosotros porque nos va a contar qué le pareció ser parte de Karaoke. Está con nosotros Luis Quique, el primer eliminado de Karaoke. Tu voz importa. ¿Cómo estás Luis? Hola, hola, súper bien. Feliz lunes, feliz semana a todos. Agradecidos por la invitación. Y bueno, aquí a dar mis opiniones y por supuesto mis descargos también sobre lo que fue Karaoke, obviamente. ¡Anda! ¡Anda la osa! ¡Mira tú! Bueno chicos, vamos a comenzar con la gente que siempre está con nosotros, que nos apoya desde el principio en Canal EXO. Señor Carlos Mardones, usted comienza. Obviamente que tenemos que agradecer la confianza que nos deposita nuestro canal a Óptica Visión Integral, con las mejores antiparras que no sufren rayaduras, no se empañan y están reconocidas por el Instituto de Salud Pública. Especialmente para nuestros amigos del área de salud, con un 20% de descuento, para que se contacten a través de Instagram con Óptica Visión Integral. Muy bien Cali, yo voy con nuestro segundo auspiciador, que es nada más y nada menos que ellos. ¡Ándale! ¡Ándale Mexican Food! Los mejores tacos, güerita, los mejores enchiladas, la mejor comida mexicana. De Ándale Mexican Food, atendido por tres venezolanos. En Chile, ubicados en Santiago Centro, los mejores tacos, las mejores enchiladas, toda la mejor comida mexicana, solamente con ellos. Ándale Mexican Food, reparto a Venexilio, encuéntralos en Instagram como Ándale Mexican Food. ¡Ay, pero qué le vas a hacer! 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 Bueno, seguimos con nuestros... Son nuestros amigos, ándale, los mejores. Laura, toma agua, respira. Usted tiene que controlar las emociones, ¿ah? Parece que se grabó, hizo seis semestres nomás. En la San Marín. Oye, me faltaron otros cuatro. Seguimos con nuestros amigos y con la gente que nos queda día a día, con Lawyer Asociados. Si tienes problemas legales en materia familiar, penal, civil, laboral, fácil. Síguenos en Instagram, Lawyer Asociados, o en contacto, arroba, Lawyer Asociados, punto CL. Materia familia, penal, civil y laboral. Juan, ¿o quién sigue? Muy bien, y ahora vamos con las mejores frutas. Frutas moncada, directamente desde la Vega Central a tu domicilio. Hacen reparto a domicilio en la región metropolitana. Así que los puedes encontrar en Instagram como frutas moncadas. Las más ricas y frescas frutas y verduras, directamente desde la Vega Central. Se la llevan hasta la puerta de tu casa sin que puedas salir a contagiarte del COVID-19. Ellos se contagian por ti. Ubícalos en Instagram como frutas moncadas. Seguimos con Vive Limpio. Cuenta con los mejores productos para la pandemia que estamos viviendo. Desinfección y sanitización. También cuenta con mascarillas, chicos, que son reutilizables, súper buenas. Los pueden seguir en Instagram, que es amonio-anticovid-19. También contamos con los mejores chocolates. Los chocolates artesanales, unos chocolates deliciosos para la depresión. Si nos tienen gorditos, gorditos. Nos pueden seguir en Instagram, chocolates, pura tentación. Oye, ahí está el chocolate, pura tentación. Todos ustedes dijeron ya, los oficiadores, la verdad que es genial. Se les agradece a todos nuestros oficiadores y también están ellos. Ellos están desde el principio con nosotros y son... Perdón, perdón, perdón. Están en principio con nosotros y es JB Collection. JB Collection es la mejor vestimenta que tú puedes obtener en estos momentos hasta con un 60% de descuento. Tienes las mejores chaquetas, las mejores poleras, las mejores camisas y todo. En JB Collection síguelos a través de Instagram, arroba JB Collection. Toda la promoción y hasta un 60% de descuento. No lo olvides. Y están ellos. Ellos tienen presentación propia. Aquí está el video de los Mako Sushi. Mako Sushi es el mejor delivery de comida japonesa de la Quinta Región. En sus cuatro locales podrás encontrar las mejores promos, tablas y una gran variedad de rolls hechos con ingredientes de calidad. Comunícate y aprovecha las promociones diarias de Mako Sushi. Sabor, calidad. Mako Sushi, el mejor delivery de la Quinta Región. Bueno, ahí están los Mako Sushi. Son los mejores Sushi de la Quinta Región. Si tú quieres los Sushi y quieres sándwich, está Mako Sushi y Dano Sándwich. Los mejores Sushi de la Quinta Región. Se le agradece, chicos, por estar desde un comienzo con Canal EXO. Y también está él. Si tú quieres trabajar desde tu domicilio, venderle a tu gente, a tus amistades, a tus compañeros de trabajo y quieres platita extra, está Oriflame. Oriflame es tu mejor opción. Síguelos a través de Instagram como Oriflame, inscripciones-Oriflame. Hoy estoy invitado, del día de hoy la están, están súper dispersos. Oriflame, en este caso, síguelos en Instagram como inscripciones-Oriflame. O a través también de Roberto Espinoza. Ellos también tienen una promoción importante. Ustedes la pueden ver a continuación. Aquí estamos conversando todavía de lo que pasó con nuestros oficiadores. y si te habías escuchado, es así. Ándale, México y Canfú, por venezolanos. Que eso quede recalificado porque fue lo mejor, fue lo mejor. Bueno, estamos con los chicos que son el jurado estable y los que van a dar la varita para retar a cada uno de los participantes. Son 10 participantes. Ya se fue Luis Quique, que fue nuestro primer eliminado. y queremos conversar con ustedes, chicos. ¿Qué le parece ser parte de un jurado y estar, en este caso, en Canal Exo, por supuesto? Comienza Laura Bell. ¿Es lo que había? No, mentira. ¿Alcanzó para más el presupuesto? No, no, no. No nos dio para más ni a usted ni a mí. Entonces, no, no, no. Me gusta ir haciendo cosas nuevas, sobre todo un canal que lleva poquito tiempo, pero que ha ido avanzando a pasos agigantados, y eso es súper bueno. También me consta que ustedes hacen parte de, por tratar de unificar un poco a la comunidad, y eso me agrada mucho. Y nada, con respecto a ser jurado en karaoke, es súper difícil de repente decirle a una persona que le falta para llegar a ser de excelencia. Entonces, hay que tener el tacto para decirlo, hay que tener cierta delicadeza, porque yo te puedo decir por experiencia que sé de lo difícil que es que te digan críticas destructivas y no constructivas. Entonces, por lo menos, desde mi punto de vista, al menos espero que mis críticas sean constructivas. Andrés, disculpa. Juan, ¿puedo pasar un aviso que se nos quedó en el tintero antes de seguir? Dígame. Recordar a todos nuestros amigos Éxodo Loaver que estamos en una rifa que a tan solo mil pesos es el número para suplir el daño, el desperfecto que tuvimos en nuestros equipos. Así que cualquiera que quiera comprar números de la rifa Éxodo se puede contactar con las redes sociales del canal o las redes sociales de cada uno en particular. Eso. Exacto. Ahí está la información de la rifa. Eso, ya. Vamos entonces con Dami Blas. Dami, ¿qué te ha parecido? La misma pregunta que a Laurita. ¿Qué te ha parecido ser parte de jurado y tú aparte llevamos mucho tiempo fuera del ambiente y volviste en gloria y majestad? ¿Qué te parece? Eso es gloria y majestad, es como raro, pero contento, sí. La lista de lo limpo, Dami. La verdad es que lo que más me ha motivado es que no hablaba principalmente como de las personas o de la vida personal de la gente, sino que más bien estaban mostrando todos una propuesta, estaban todos tratando de mostrar su talento desde sus casas. Entonces, eso me llamó mucho la atención y volver con más fuerza como para poder entregar quizás las armas que uno fue como capturando durante todos estos años. Yo igual trabajé muchos años como bailarín, en altas discotecas, entonces tratar como también de asesorar o quizás guiar a los participantes en ese aspecto, no simplemente con respecto a su voz. Creo que sí es muy importante el tema de la voz en este programa porque, como lo dice el eslogan, tu voz importa, pero también hay otras cosas que sí son relevantes, como por ejemplo la propuesta que vamos a entregar semana a semana, la temática, cómo va a ir cambiando, y también los conflictos que se van a ir generando porque hemos estado viendo que durante estas primeras semanas los participantes están muy amigos, se apoyan mucho entre todos, pero vamos a ir viéndose durante las semanas cuando se empiecen a ir o empiecen como esas típicas rivalidades por el ego, van a seguir igual de unidos y eso también es súper interesante como ese morbo, como entregarlo para toda la gente que nos está mirando en este momento que están todos encerrados en sus casas y esto es como entretención. Así que súper contento, súper feliz y motivado con este nuevo proyecto que estamos comenzando. Sí, por supuesto. Se les ve una motivación desde un principio, desde un comienzo y se les agradece, ¿verdad chicos? Por ser parte de este nuevo proyecto y qué mejor que ustedes saben que son la voz de estos 10 participantes que esperan de ustedes mucho también, esperan mucha ayuda de ustedes y lo hemos conversado todos los días porque la verdad es un proyecto muy bueno y que les sirve mucho a los chicos cantantes. Y está con nosotros también Luis Quique, él fue nuestro, ¿cómo es Cata Sigler? ¿Cómo le llama? La Carla Lee de los Realities en Chile, se conoce como la Carla Lee que fue la primera eliminada del primer reality show que se hizo en nuestro país que se llamaba Protagonistas de las Fajas. ¡Puedes llegar! ¿Cómo estás? Luis, ¿qué te pareció que te pareció pertenecer a iba a decir a tu truco a Karaoke Tu Voz Importa y aparte ser el primer eliminado del programa? Bueno, súper bien, la experiencia corta, pero buena. Soy relativamente un personaje, bueno, más que un personaje, yo considero como un alter ego de mi propio yo que todavía está en formación y que todavía está indagando diferentes medios, diferentes formas para darme a conocer dentro del ambiente, dentro de este país, pues, no secreto para nadie que soy venezolano, no mexicano. Así que, a pesar de que corta la experiencia, pues, es súper buena porque al final, en este momento, cualquier vitrina donde tú puedas exponer tu arte es buena para seguir creciendo y ser ese composé, dijera la Laura Bell, es un artista completo que realmente es lo que yo estoy buscando ser, un artista completo. Muy bien. Señorita Catalina Siller, ¿tiene alguna pregunta usted para Luis Quique? No. ¿Cómo te dije, negra? No, bueno, fue súper corto el tiempo que estuviste, no sé cómo fue la relación con los demás compañeros en la semana, yo desconozco, yo, vamos a indagar, vamos a indagar un poco, no sé si ustedes entre los compañeros fuera de la producción algunos ya son amigos y se hicieron amigos o tienen algún grupo de WhatsApp, organizaron alguna junta, alguna fiesta clandestina, no sé, cuéntame. Sí, bueno, dentro de los compañeros hay un grupo de WhatsApp, pues sí, fue cortito, no tuve oportunidad de conocerlos mucho, por ejemplo, ya conocía a la Pepa de un relite anterior, era como la única que conocía y del resto no conocía a ninguno, sí se comunicaban mucho en el grupo, más que todo por las notas de voz, pero yo no me comunicaba mucho porque yo estoy trabajando, porque trabajo en salud, así que para mí la cuarentena no ha existido, entonces no podía estar escuchando y respondiendo al tiro de repente y siempre casi escuchaba solo lo que la producción indicaba, pero cuando lograba escuchar dentro de las cosas así que se puede decir como no riñas ni rivalidades, pero lo que a mí no me gustaba de los compañeros era que siempre tenían un pero con respecto a lo que la producción decía, si la producción decía ¿qué término me parece? Es que yo no creo es un buen punto es que por ejemplo a nosotros se nos mandó un contrato donde estaban las bases del concurso donde decía a la hora de la transmisión que había que tener tiempo que había que cantar en vivo que había que mandar un video y donde básicamente explicaban lo que estaban buscando entonces siempre había un pero por ejemplo decían es que esta semana tienen que cantar en vivo entonces salía es que yo no puedo cantar porque es que los vecinos o porque es que mis hijos ya a las 10 están durmiendo cosas así que cuando tú asumes un compromiso tú tienes que saber las consecuencias de las cuales ese compromiso te van a conllevar si yo sé que mis hijos se duermen a las 10 yo no me voy a meter en un fin de las 10 y no puedo hacer el cambio entonces eso puede ser uno de los ejemplos de repente la producción igual para buscar enganchar con el programa hizo como una especie de votación por historias de Instagram y eso fue también tremenda polémica porque que no que eso no es así que no nos habían dicho sin siquiera saber por lo que habían hecho esas votaciones que era solamente para enganchar al público con el reality que es nuevo no era para asumirlo dentro de lo que iba a ser entonces ellos ya al tiro se sintieron perjudicados como iban ¿me puedes dar un nombre en general o eran todos? es que no te sabía dar un nombre porque supongo no los conozco pero yo creo que más las mujeres yo creo que las que más se comunicaban eran como más las mujeres eran como las que más alegaban más que los chicos eran como que oh no sé y cuando tú alegas tanto es porque realmente también tienes miedo de lo que estás mostrando porque si tú estás totalmente seguro de que tú eres tan cantante como todos lo dijeron tú tienes que estar seguro ellos decían muchas cosas y eso como por poner dos ejemplos de cosas que de repente comentaba la producción y que salían siempre es que a mí no me parece es que se va a escuchar mal es que se va a escuchar feo para eso usted va a tener todo el día para acomodar su micrófono para acomodar su sonido para acomodar su escenografía o lo que tenga que acomodar y no alegarle a la producción de acuerdo a su comodidad porque siendo yo trabajo y llego casi a las 5 de la tarde en mi casa y yo como muestro quizás una performance digamos físicamente más estructurada para ducharme empezarme a pintar a las 6 transmitir a las 9 no me no descansaba nada y sin embargo no alegaba entonces eso como dentro de las cosas que no me gustaban los compañeros bueno pero a ver si los ponemos nos ponemos perdón en el punto objetivo con reclamos y todo bueno todos ellos siguen en competencia ¿qué crees que es lo que te perjudicó a ti? ¿crees que te perjudicó algo con tus compañeros o la votación en que tú hayas sido el primer eliminado? no yo no creo que yo creo que yo me perjudiqué yo mismo porque yo no yo no entendí muy bien es que yo soy medio lento de repente no sé tanta base a lo mejor me hace como medio bruto tanto que tiene la cabeza ay pero si para cantar no tiene que maquillarse tanto pues si tiene que afinar la garganta nomás sí por supuesto pero ¿qué pasa? que el tema fue que yo cuando recién vi el proyecto y me llamó la atención y toda la cuestión yo me dejé llevar mucho decía cara ok yo pensaba ay cara ok ya un WBE o un reality vamos a palabrear vamos a a jugar un poco con esto vamos a aprender también pero pensé que era más tiene un punto tiene un punto el joven tiene un punto pensé que era más un WBE porque es un reality y en un reality hay que generar y eso es lo que a mí me gusta yo siempre lo dije yo cantante no soy yo estaba dispuesto a ingresar para aprender porque me encanta la música y me encanta cantar pese a que no lo hago perfectamente pero yo entré más que todo por generar por darle una chispa por ser un reality y ser un reality más llevado a la comunidad sexodiversa que nos gusta este tipo de chispa de hueveo que nos aburre de repente las cosas tan estructuradas entonces yo lo vi desde esa forma entonces yo la verdad esa semana tuve súper poco tiempo me pidieron el video ya tiene que mandar su video yo pesqué la primera canción que se me ocurrió no me preparé no encendí el micrófono no preparé sonidos no afiné no hice respiración nada porque yo pensaba que era como un filtro no pensé que íbamos a competir con ese video yo lo pensé así yo lo entendí así no sé si fue error mío o error del canal o de comunicación de no preguntar entonces yo dije ya me inclino por la última porque si tú tienes dudas es como cuando un colegio si usted tiene dudas pregunte no se quede nunca con la duda entonces pues mande un video y yo no yo en vez de preguntar este video va a competir yo no yo este le dije lo que pude y canté y lamentablemente pues ese video fue lo que me perjudicó totalmente puesto que fue una cagada la verdad fue una cosa una pregunta pero yo quiero decir perdón Carlitos que lo tengo hace mucho rato y lo quiero complementar con lo que está diciendo Luis entonces si tú pensabas que este video iba a ser el video de filtro para entrar al programa y sabías que no estaba bien hecho ese video que no fue tu mejor presentación porque lo enviaste porque no había más tiempo y no preparaste otro o algo que te saliera o haberte grabado varias veces no había más tiempo y la verdad yo en esa noche preparé tres canciones y yo le mandé a mis amigos yo ni siquiera vi el video yo como que ya canté y le mandé a dos amigos que estaban conectados conmigo me dijeron si está bien también me confié en realidad y dije de estos tres cuál es el mejor ya manda pues totalmente falta mía de hueón no más claro es que mira ahí encuentro que igual te contradicen un poco porque estás diciendo que no tuviste tiempo recién me estabas diciendo que en el grupo decían no es que están pidiendo esto a última hora y tú dijiste si tienen hijos si tienen todo hablando de las mujeres que ellas tenían que tener tiempo para hacer las cosas y tú mismo estás diciendo que estaba no es que pedían la última hora es porque eso fue al inicio en ese momento yo no estaba en el grupo porque en ese momento no había empezado sino que iba a empezar entonces en ese momento obviamente yo yo sabía que iba a tener que asumir un compromiso pero en ese momento que me dicen tienes que mandar un video yo fui la última persona que ingresó básicamente como el día antes de crear el grupo y de empezar a dar las normas y todo eso yo entré así fue como rápido claro fue error mío me pude haber preparado mejor no es una excusa pero es fue lo que pasó fue lo que me pasó en realidad no como para darlo a una excusa de que yo por eso considero que yo mismo me perjudiqué por falta de comunicación por falta de preparación y lamentablemente pues ese video no quedó bien y ese video fue la primera carta de presentación que yo levanta la mano Amanda ¿tiene alguna pregunta o algo? sí tengo una pregunta hola Luis ¿cómo estás? hola bien mira mi pregunta va directamente un poquito al pues ¿qué te parece a ti que tus compañeros te hayan nominado? ¿crees tú que te jugó una mala pasada tu actitud un poquito soberbia más que la voz? yo creo sí no creo estoy totalmente seguro pero como lo dije en algún momento detrás de toda la chaya hay una persona y yo soy persona y personaje siempre dentro de las cosas que he hecho de repente mi personaje o mi alter ego como yo lo llamo siempre se destaca como una persona de repente quizás creída de repente quizás este levanta de raja como dicen acá pero no tiene nada que ver con mi personalidad real solamente una manera de jugar con eso lo mismo que digo de tener como una chispa sin embargo cuando hubo la primera entrevista yo encuentro que me malinterpretaron porque el Juan me empieza a preguntar o sea él me empieza a preguntar sobre cosas que ella había hecho anteriormente y yo simplemente respondí pero con toda la simpatía del mundo y yo dije yo no soy cantante me gusta cantar pero yo no soy cantante y mis compañeros yo no sé si fue que malinterpretaron porque dijeron que yo entré tirando currículum y yo no hice nada al final y yo encuentro que yo no entré tirando currículum me preguntaron acerca de las pocas cosas que he hecho dentro de la comunidad acá en Chile y yo simplemente respondí de alguna forma entonces no quiero decir que yo haya entrado tirando currículum que yo era pavarote nada que ver en absoluto porque yo entré para aprender entonces eso mira Carlitos tiene alguna pregunta Carlitos sí con respecto a lo mismo que tú dices Luis buenas noches que no entraste tirando currículum y que hablaste de lo que has hecho en la comunidad tú pensabas que el Realty Karaoke es igual a las otras participaciones que has tenido en otros canales en absoluto en absoluto no pensé yo sabía que era un Realty de Canto es un área que me gusta y que realmente no había podido desarrollar de una manera directa sino siempre de manera un concurso de talento cosas así indirectas pero nunca más directa y lo quería afrontar un poco de manera más directa pero sí también entendiendo que era un Realty y que en los Realty pues se genera de cierta manera o de alguna forma y que a lo mejor es una realidad Bueno, esto entonces para sacar conclusión Luis, yo creo que entonces para sacar conclusión a veces no es bueno decir toda la información porque hay momentos que en este Realty nos desirvió de mucho debido a que por más que sea del ambiente LGBT y QMAS la gran mayoría de nuestros seguidores también tienen mucha gente hétero entonces aquí como que cambió mucho y esto te dio al tirocata esto te dio un vuelco y te dio para pensar que no puedes entrar diciendo estas cosas porque eso fue lo que la gran mayoría te dice y lo que la gran mayoría piensa afuera los comentarios los compañeros todos dijeron lo mismo entonces creo que a veces no estoy diciendo nada tú me preguntaste y yo respondí porque yo no entré hola soy yo el rey de la fama tú me hiciste unas preguntas y yo las respondí no solamente eso otra cosa fue que yo fuese abordado el tema solo sin que me preguntaran porque de hecho tú me hiciste preguntas diferentes quizás a la que les hiciste a los demás compañeros porque a mí no se me preguntó cosas que se le preguntaron a los otros que fueron repetitivas a mí se me preguntaron cosas distintas yo solamente las respondí yo no ¿qué te preguntaron? yo soy la reina de la noche lo primero que me preguntaron fue cuál era mi mayor defecto y yo lo dije mi mayor defecto es que a veces tiendo a caer en la soberbia si yo fui súper sincero y me preguntaron arrogancia puede ser el arrogante el personaje mira sabes yo creo que fue lo que a ti principalmente te perjudicó es que tú estás acostumbrado a la estructura de reality que se hace acá en Chile en nuestra comunidad y de vista a lo mejor revisar o ver antes de dar la entrevista o relacionarte con tus compañeros y darte cuenta que tú como tú dices tú tienes un personaje y dentro de los 10 participantes las únicas dos personas que tienen un personaje en la competencia es Abigail Simpson la pepa y en este caso tú que tú dices ser un personaje yo en lo particular no sé no veo mucho reality no te conocía pero todo el resto los 8 participantes restantes la mayoría no están insertos en el ambiente no son transformistas o no están relacionados con la comunidad más bien algunos son hasta heterosexuales o tienen familia o son mamás o tienen que les gusta también cantar como tú dices pero yo creo que eso yo considero que es lo que te jugó en contra porque tú estás acostumbrado al modelo de reality de nuestra comunidad donde pelean todos con todos y el que es más arrogante gana y gana no era un tema de pelear que genera como dices tú que era el tema para generar o generar polémica o generar o ser un reality porque hasta en la televisión abierta en realities heterosexuales se generan muchas cosas en realities heteros y en la televisión al final pero en fin el tema el punto en concreto yo creo que ni siquiera fue la actitud la que me perjudicó netamente yo creo que fue el video no más la canción lo desafinado lo mal elegido del tema fuera de la actitud o fuera de lo que yo pude haber querido vender eso fue lo que me perjudicó porque después mis compañeros algunos se comunicaron conmigo al privado para decirme netamente eso que fue un tema de voz que no fue un tema de otra cosa entonces no encuentro a lo mejor me perjudicó a lo mejor no pero no encuentro que haya sido el motivo principal simplemente que el nivel de varios compañeros no voy a decir que de todos porque hay voces que a mí no me gustan pero el nivel de varios compañeros es bastante alto bastante elevado de hecho como para rescatar un poco digamos fuera de las cosas que no me gustaron como para rescatar un poco algunos compañeros luego de que es mi eliminación el Ignacio y el Felipe me escriben al privado y lo quiero comentar de una manera de enaltecerlos a ellos también como personas de repente para decirme que les encantaba lo que hacía que efectivamente les encantaba el arte que tenía y que me preparara mucho a nivel vocal si era lo que quería y que no me bajoneara si lo que yo quería era cantar que me preparara que me informara que estudiara pero que a ellos efectivamente mi presentación al menos la de esa noche les había gustado mucho pero lamentablemente pues uno se tenía que ir pero como tirándome para arriba tirándome para buena onda y diciéndome que si verdaderamente había un repechaje diciéndome que esperábamos verme volver entonces eso fue súper gratificante porque al menos de todos dos personas entendieron quizás el contenido performático que yo quise vender y valoraron eso al igual que el jurado que eso también me gustó que hayan reconocido eso mira que bien Luis 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 espérame un poquito Laura Ben sí con respecto al tema de lo de que por la boca muere el pez eso es muy cierto ahora por lo menos para mí yo no les voy a mentir a nadie yo no vi el primer capítulo cuando fue la presentación de todos los participantes no lo vi por varias razones la principal de ella era que quería empezar a conocerlos durante este proceso de los programas de las presentaciones de lo que iban haciendo lo que iban diciendo y las actitudes que iba teniendo cada uno a mí en lo personal me gustó mucho la performance de lo que hiciste pero vamos a ser súper honestos y sorry si suena pesado o cruel o lo que sea no cantas no no cantas eres muy desafinado tienes un vibrato muy caprino que no está trabajado y lo que te dije ese día si tú quieres si pretendes seguir en el mundo de la música o en el mundo del espectáculo tienes que tener algún talento grande y empezar a pulirlo ¿cachai? porque tu personalidad solamente no te va a llevar a ninguna parte por supuesto porque tiene que ser la personalidad acompañada de otra cosa tú la personalidad ya la tienes ahora tienes que pulir algún talento por supuesto y como lo dije como yo soy nuevo digamos en todo este tema yo asumí el reto no porque yo me creía cantante yo asumí el reto para aprender y por ende no tuve ningún reproche ni ningún mal comentario a pesar de que otros compañeros si los tuvieron de acuerdo a sus comentarios porque yo sé que son personalidades que si están desjurados es porque saben entonces yo no iba a decir ¿sabes qué? no me parece en ningún momento porque a mí me pareció nombre perrita nombre ahí está hablando todo lo que dijeron me pareció súper coherente y asertivo si claro está en ese caso te estás hablando de la Pepa Simpson la Pepa Simpson corta la Pepa Simpson fue la que le tiró en este caso algo a Dami Blas por un comentario se te cortó pero vamos a parar un poquito espérate vamos a parar un poquito ahí vamos a parar un poquito porque Carlitos Mardones nos quiere decir algo Carlitos si yo creo que claramente Luis se equivocó a lo mejor con la impronta en que llegó pero eso es un tema que vamos a seguir conversando y no podemos faltar y dejar de saludar a nuestros queridos exodolover que día a día nos comentan en nuestras transmisiones y en especial y con un muy fuerte abrazo y un happy birthday y un feliz cumpleaños como se diga en todas partes del mundo a Alejandro Cancina que estuvo ayer de cumpleaños felicitaciones que sea una vuelta al sol 365 nuevas oportunidades que nos brinde la vida y Laura te manda un saludo a ti dice un saludo para todos en Sin Truco no hay fama y en especial a Laura ídola gloriosa con su voz privilegiada que sea un excelente programa muchas gracias que dulce Alejandro feliz cumpleaños y también agradecer a Alejandro que nos ha facilitado el computador para poder estar con todos con todos ustedes transmitiendo la más diversa gama de programas que tenemos de lunes a domingo también saludar a nuestro amigo Pablo Zamorano que dice saludos a todos que alegría verlos Pablito y saber que están bien ya pronto nos podremos abrazar Cata Cata ¿tienes algún saludo tú por ahí? sí también está Christopher Donfito Donfito el rey de la noche dice saludos a todos a pasear con la tía Claudia dice hola a todos Laura Bell estás borrosa lo que pasa es que Laura Bell está con una negrina tremenda en el sector donde ella vive terrible Juan Pablo Melo dice que tengan mucho éxito hoy chicos se les quiere mira y querían tacos venezolanos los otros bueno la tía Claudia que se mataba de la risa porque decía ellos se contagian por fin ellos se contagian por fin que vamos a hablar Widen Salazar dice que quiere chocolate dice saludos a Regia Amanda Ferrer saludos a Catalina Baxi Star también nos está saludando Baxi desde las Australia Australia hi Baxi how are you doing good eye mate aquí estás oye y también nos dejan una una pregunta también para la concha es genial una pregunta de Alejandro Cancina para Luis dice Luis siguen siendo tus amigos los que te dijeron manda el video así como está siguen siendo tus amigos o no sí sí ahí está va a tener que elegir mejor a las amistades yo creo digo yo oye de ahí leímos más o sigo sigo de ahí leímos de ahí leímos más de ahí leímos más de ahí leemos un poquito más Dami ok tienes algunos Dami tú tienes algún comentario o algo que decir respecto a todo lo que ha dicho Luis mira la verdad es que Luis a mí me encanta yo siempre como que desde que vi su video destaque que había una propuesta en él había una idea un concepto él quiere entregar él quiere demostrar él quiere crear y eso a mí me encanta porque más allá si tiene una gran o espectacular voz siento que tiene otras habilidades las cuales podíamos seguir tratando de descubrir pero lastimosamente el resto de los participantes eran mucho más fuertes en la parte vocal entonces por eso lamentablemente Luis no continuó pero si hubiese dependido de mí o yo creo bueno no quiero hablar por el resto del jurado pero la verdad es que yo siento que Luis tiene mucho potencial yo se lo dije él tiene tiene muchas ganas y y de repente cuando las personas tienen esas ganas tienen una estrellita que el resto no tiene y y hay personas que tienen mucho talento pero no tienen esas mismas ganas entonces se pierde el talento entonces ahí hay que aprender como a compensar hay que aprender como a poner en la balanza ambas cosas y yo creo que más allá si él tiene una gran o no una gran voz yo creo lo invito a él a seguir como le dice la Laura a seguir si cree que que le gusta la música y todo a seguir trabajando seguir estudiando que estudia algo que que si le gusta la música no sé que se dedique al al canto que se dedique a algún instrumento no sé pero que que pula algo dentro de esas áreas que son muchas las que les gustan pero que que pula algo precisamente es es a lo que voy es estoy todavía en construcción y sobre todo me encanta lo que comentas porque aparte de todas las ganas de todas las garras que yo pueda tener yo entré con todas las ganas de aprender yo entré con todas las ganas de aprender de aprender de este arte tan bonito que te desestresa que te libera que muchas cosas y por ende yo creo que dentro de todo lo el malentendido de lo soberbio o de lo que sea yo nunca alegué ante lo que la producción comunicaba o ante los comentarios de ustedes mismos esa noche ni nada porque yo yo entré con esa disposición a escuchar a ser criticado porque no sé porque si yo supiera y si yo fuera cantante y si yo ganara plata cantando yo no me voy a meter a un reality yo estuviera dando concierto y haciendo gira entonces fue retomando un poco lo que los demás compañeros con respecto a un comentario que tú le hiciste no le gustó entonces mi niña si tú eres tan perfecta tú estuvieras haciendo giro y ganando plata fuera no estuvieras en un reality bueno mira que bien oye ay perdón exacto mira eso exacto Amanda tú tienes una pregunta antes de antes de y mi pregunta es para Dami la pregunta es la siguiente ¿qué te pareció el debate con Abigail Pepa que te debatió sencillamente cuando espérame espérame si me fue ella te ofrecía una ayuda algo por ahí que hubo algo medio raro ah ya ya cuando tú le estabas ayudando en este caso le estabas dando consejos y ayudando a la a la Abigail yo ya te debatió ¿qué te pareció eso? que a ver yo estoy en otro rol yo de verdad chiquillo yo creo que a ninguno le gusta ser criticado a nadie le gusta que le estén diciendo lo que hace mal yo creo que este es mi rol hoy en día la producción el canal me llamó a mí por algo porque si no hubiesen llamado a otros participantes o la hubiesen llamado a ella de jurado de partida entonces yo creo que hay que ponerse en el rol de cada uno escuchar aprender a abrirse a escuchar las críticas porque no todo lo que hacemos siempre es perfecto o sea yo a mí me encantaría cantar bailar animar hacer todo bien me encantaría se lo juro porque me encanta todo lo que hago pero sé que hay cosas que no las hago tan bien y cuando me dicen ¿sabes quién? no lo estáis haciendo bien escuta tendré que agachar el moño y yo creo que ahí está yo lo dije en el programa es el talón de Aquiles de la Pepa siempre que uno la está criticando siempre que uno le quiere dar como una asesoría ella está como pensando en qué te va a responder y eso es súper complicado a la hora de ser artista porque uno tiene que absorber las críticas y uno tiene que aprender a tomar lo que te ayuda lo que no te ayuda y lo que te perjudica o no te perjudica entonces creo que ahí tiene un gran error Abigail yo creo que ahí ahí tiene un gran error para seguir en competencia vamos a aclararle a la gente que no vio el programa que es lo que pasó que en este caso Dami Blas estaba dándole un comentario por el show que ella hizo y en este caso Dami le dijo que fue como lo que más le molestó a ella que tú estás copiándole la voz a otro no estás tú sacando tu voz sino que tú quieres ser la otra persona a quien estás imitando a quien estás cantando entonces eso fue lo que a ella como que le molestó mucho y dijo no es que no puedes yo no soy así yo no hago esto y tú debatiste y lo seguiste viendo y te diste cuenta que sí fue así entonces eso es lo que le molestó y a lo que te empezó es que fue algo que todos nos dimos cuenta en realidad fue algo que todos notamos mientras el tío Juan se despega fue algo que todos notamos la primera presentación fue cuando cantó la canción de Alejandra Guzmán y hacía el amanecer y después cantó una canción de la Trey cuando estaba cantando entonces la Pepa no canta así yo sé cómo canta la Pepa entonces efectivamente hay un y es algo que igual cuesta ojo cuando yo empecé a hacer cosas como cantante también me decían que era como que cantaba como este era como que cantaba la canción como ese artista y es algo súper difícil encontrar la identidad artística pero si la persona no está dispuesta a encontrar su identidad artística entonces no debería meterse a ningún tipo de concurso a ningún tipo de nada y hacer su carrera sola y ahí a la vida si la reciben o no ¿me entiendes? porque si estás en un concurso para aceptar y recibir las críticas de un jurado que llamaron para criticarte no para destruirte criticarte que es muy distinto exactamente hay algo súper importante también con relación a eso cuando uno llega a un tipo de programa como este que tiene que evaluar que tiene que ver quién sigue quién no sigue uno también sabe que va a haber gente que se va a ir en contra de uno porque es obvio no vamos a hacer monedita de oro ni tampoco vamos a caerle bien con respecto a nuestras críticas a todo el público que nos está viendo pero si estamos en ese rol que fue lo que yo desde un comienzo por eso quise aceptar la invitación de este programa porque yo creo que uno tiene muchas otras áreas las cuales puede aportar en este programa en un espacio súper reducido tenemos que sacar un producto tenemos que comunicar tenemos que entregarle a la persona que está detrás de la pantalla toda esa emoción que nosotros tenemos adentro con lo que estamos cantando con lo que estamos comunicando y eso yo creo que es súper importante a la hora de estar en un programa de talentos y que sea exclusivamente de canto porque la música transmite la música es emoción entonces en un espacio tan reducido tenemos que tener esa amplitud ahora no siempre los jurados van a estar de acuerdo yo no estoy de acuerdo en todo con lo que diga Laura o sea yo no tengo por qué estar de acuerdo con todo lo que diga él ¿me entiendo? yo tampoco estoy de acuerdo con todo lo que dice le dijo a Lucey yo me acuerdo muy bien le dijo a Lucey que le molestaba el tema de las manos el tema de la circulación porque lo encontraba muy de balada muy de balada latina ¿me entiendes? pero en mi caso espérame déjame terminar en mi caso desde mi postura como jurado yo no voy a evaluar tanto la parte técnica porque yo tampoco soy cantante ¿me entiendes? yo no soy un cantante profesional no les voy a evaluar si se desafinaron o les voy a dar la nota exclusivamente la que se desafinaron no lo mío para lo que me llamaron es para ver si efectivamente los participantes logran comunicar logran expresar logran tener una puesta en escena frente a la pantalla y yo creo que cuando uno tiene el rol específico y sabe lo que viene vamos o sea yo lo único que quiero con estos nuevos participantes que quedan en la competencia es sorprenderme bueno lo que yo voy a decir para aclarar lo que está diciendo Dami no es que me molestaran las manos de ellas porque sí hay una cosa que tiene mucha gente que es cantante que es el ser literal a eso me refería con las manos ella durante su interpretación de la primera cáncer era como te estoy pensando te veo en el horizonte el viento sopla hay cosas que son innecesarias a eso es a lo que yo me refiero como intérprete no estoy diciendo que me molestara que ella no todo el mundo puede hacer lo que quiera pero habían cosas que eran demasiado literal y que así como puede hacerlas también tiene que aprender en qué momentos hacerlas y eso es lo que a eso iba yo no era que me molestara como lo hacía sino que habían manos que no encontraba innecesarias se me empiezan a tranquilizar los curados no se van a poner a pelear ellos estamos proponiendo a ellos les toca a ellos les toca como por ejemplo cantar una canción semanal y también quizás más adelante tengan que hacer musicales en un espacio reducido y cuando uno hace una especie de musical no puede estar de manera estática tiene que tener un desplante cénico entonces también eso es súper importante que tengan ese desplante que no tengan miedo hay muchas personas que están en el concurso que son muy tímidos ellos lo reconocieron en el primer capítulo yo anoté todo lo que más podía de cada uno para poder conocerlo y la verdad es que muchos de ellos decían que tenían problemas de timidez que les daba vergüenza mostrarse entonces a mí más allá de encontrar una voz y yo quiero decirlo hoy en su programa chiquillo más allá de encontrar la voz perfecta a mí lo que más me movió de este proyecto es encontrar a alguien que me proponga algo nuevo alguien que me sorprenda y yo creo que en ese caso el primer eliminado que fue Luis él tenía muchas muchas de esas cosas me sorprendió su puesta en escena me sorprendió lo que él quería crear pero lastimosamente habían otras cosas que en este formato eran más relevantes como la voz chau 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 contigo eh absolutamente de acuerdo Cata como diría la amiga Gia Can ella sabe Juan mira tenemos comentarios ah tú Carlito voy yo no dale dale tú después voy yo si mira hay un último comentario que lo encuentro muy objetivo de uno de nuestros éxodo lover que es Juan Pablo Melo y él dice comparto los comentarios de los jueces la Pepa podría ser una gran participante dentro de este concurso pero efectivamente en sus dos presentaciones al parecer ella creía estar en el programa yo soy que no es un este no es un concurso de imitaciones de cantar viendo ahí a lo que se refiere Juan Pablo Melo yo tengo acá un mensaje a pasar con la tía Claudia y dice yo vi el primer capítulo y me considero muy objetiva no es una persona no es una percepción que lo encuentre soberbio cuando habló de lo que había hecho yo esperaba una tremenda voz pero resulta que canta mal hasta desafinó no creo que eso tenga que ver con un apuro por entregar un video eso escribió nuestra querida éxodo lover la tía Claudia a pasar con la tía Claudia y bueno también está Ricardo del Castillo que dice tanta razón damis y Juan Pablo Melo disculpa dice Juan Pablo Melo Matamala dice jajaja tío Juan que patúo la Laura sí hay otros saluditos también más arriba mira Alejandro Cantina dice Luis un paso breve donde dejaste un show para el público y te llevas lo más valioso tremendos consejos y tips de los jurados que son muy importantes para que los considere Andrea Román dice saludos Amanda Ferrer que está guapísima nuestro primero éxodo lover Roberto Finoso dice muchos saludos cariños a todos hashtag éxodo lover Trista Madrid dice saludos amiguitos bellos Robert Gutiérrez besitos cariño Juan José Puente Alba nos envía saludos también y esos son nuestros comentarios mira está toda la gente ya comentando la gente quedó pegado se quedó mudo Cata hay un saludo que no leíste ¿lo puedo leer yo? ya dale se me puede haber pasado dale que Juan mientras arregla el audio porque no se estaba escuchando dice Cata maravillosa una gran conductora ¿no te has visto? es que lo vi la cataculio es seca la cataculio es seca seca no podía leer yo a mí no me gusta leer los comentarios que me hacen a mí misma como muy no me gusta pero por eso sé que los leo pero es que no me gusta leerlos a mí ¿caché? por eso los leo yo por eso los leo o sea el Carlos ¿y Juan? ¿estamos? ¿te recuperamos con audio? ahí sí ¿me escuchan? ahí sí ahí volvemos ahí volvemos con todo bueno chicos la verdad que la gente como les digo está muy prendida muy entretenida con los comentarios ustedes Luis por últimas palabras ¿qué te pareció? ¿qué es lo que esperas? ¿se viene un repechaje? ya lo dijimos nosotros ustedes lo tenían en las bases anotados así que ¿repechaje ya? ¿están encima? están avisando están avisando que va a haber un repechaje en algún punto pero si no puede viajar para que no se vaya del país para que espere el repechaje todavía no podemos tenés que esperar el repechaje ya bueno para terminar de concretar o de responder un poco los comentarios y las cosas que se han dicho con respecto nuevamente sale a la luz el tema de que esperaban una gran voz yo nunca dije que tenía una gran voz eso está claro me estoy descubriendo en los diferentes ámbitos artísticos y me quiero y me parece excelente el consejo que me dan de que busque depulirme en algo en eso estamos en esa búsqueda en esas ganas de crecer y en esas ganas de aprender ahí estamos con respecto a lo que dice Dani totalmente de acuerdo sí mi idea era esa mostrar algo diferente pero sí sabiendo y reconociendo mis capacidades vocales pero también quiero comentar algo que dice la Laura sin sin desmerecer su comentario de decirme que no canto así como bien drásticamente a lo mejor no es que no cante a lo mejor es que no tengo la voz educada porque hay mucha gente que no canta y después se educa y aprende y canta que fue lo que te dije te lo dije desde un principio de hecho en el programa te di comentarios súper positivos ahora te lo estoy diciendo porque estamos en otra instancia si hubiera querido ser cruel y hubiera querido desmerecer tu trabajo te habría dicho en el momento en el que te eliminé que no cantabas por supuesto pero yo sin ánimo de desmerecer tu comentario tampoco lo tomo mal porque yo de repente te sigo desde el de Switch estaba recién llegado yo a este país te sigo y veía tus presentaciones y a mí me parecía de repente había presentaciones muy buenas como había canciones que no entonces estoy de acuerdo contigo simplemente eso aprender por eso me tomo todo de manera muy positiva y de manera de crecer fuera de todo fuera de todo lo que se pueda decir lo que yo rescato de esto y lo que me hace sentir bien con lo que hice con lo que mostré fue que sí emití un mensaje fue que sí empecé algo y fue que sí aprendí a pesar de la corta instancia de las cosas y que por supuesto si quiero regresar un repechaje estoy dispuesto a prepararme a darlo todo a interpretar a cantar a sacar la voz a morir si es lo que realmente yo quiero demostrar así que me parece muy bien me tomo todo espérate Dalí está levantando la mano Carlitos dale quería hacer una salvedad con respecto a lo que está hablando Luis que como de poner en un punto de comparación la competencia que él acaba de tener con lo que quizás la jurado que es Laura Bell haya expuesto en su carrera artística chicos aquí tienen que entender que nosotros que estamos de jurado no estamos compitiendo con ustedes ustedes vinieron a competir con ciertos participantes y con ustedes mismos no con el jurado entonces ahí es cuando ustedes tienen que posicionarse en el rol y darse cuenta que si nosotros estamos criticando no es porque queramos es porque es nuestro rol si no de verdad nos criticaríamos yo creo que entre nosotros mismos pero este es nuestro rol a eso vinimos y la verdad a eso me escucho yo todo el día por supuesto por eso lo tomo de muy buena forma porque para hacer un comentario quizás tipo yo lo tomé como tipo talla cuando puse en mis redes sociales que iba a estar hoy día haciendo mi descargo y todo me dijeron mucha gente me dijeron palabral a Laura Bell y yo no porque yo considero hacer lo que estás haciendo desde que empezamos la entrevista desde que empezamos tus descargos has estado tirando la piedra y escondiendo la mano que es para ti mucha gente una persona dos personas dijiste hace un rato déjame terminar dijiste hace un rato que en el grupo de los participantes había una participación habían varios participantes que se quejaban después dijiste no son solo las mujeres las que se quejan hay mucha gente déjame terminar después dijiste hay mucha gente que dice que habla la Laura Bell no no fue mucha gente fue solo la Pepa Simpson después dices aquí puse que iba a estar en no sé qué con no sé qué y mucha gente tienen que haber sido también dos personas porque así estoy viendo que en promedio ya no dije mucha con lo respecto a lo de la Pepa no dije mucha gente dije algunos participantes y voy a especificar para mí algunos participantes puede ser bueno voy a especificar como para que quede claro y no quede así como tal voy a especificar la Pepa obviamente el renegó de sus comentarios y la otra persona que a lo mejor no lo hizo de la misma manera soberbia que lo hizo la Pepa pero también dijo y alegó fue la la otra que cantó la que estuvo a punto de irse por algo y tú y tú le hiciste un comentario súper bueno que tú no le estás pidiendo Chaya que tú le estás pidiendo que al menos tenga un espacio ¿me entiendes? donde ella donde ella puede interpretar entonces a eso me referí a esas dos personas yo creo que yo creo que he sido súper respetuoso con las críticas de los participantes por supuesto he sido súper respetuoso es más pueden pedir la ficha que ojo que la ficha está disponible para cualquier participante que quiera pedir la ficha de evaluación la puede pedir y en los comentarios hay comentarios buenos para todos independiente de las notas porque nosotros nos da una pauta una pauta por canto una pauta por interpretación por personalidad por desarrollo y tú fuiste uno de los mejores evaluados solo fallaste en la voz entonces para de decir mucha gente me dijo no habla por ti Luis eso es habla por ti no metas a otros en el saco ahora voy a hablar por ti ahora voy a hablar por mí no me dejaste terminar la idea de lo que quería decir con respecto al otro ya nombré a las dos personas que me pareció que nada que ver y con respecto a lo que digo no me dejaste concretar la idea lo que quise concretar fue que a pesar de que me dijeron eso yo personalmente pudiera decir sí voy a hablar aquí porque tengo pantalla y para ganar no yo no lo hago porque como lo dije anteriormente yo te sigo desde el de switch y siempre me has parecido que cantas súper súper increíble y que por algo estás ahí no lo digo en manera de este mala onda contra ti lo digo más bien en manera de que yo reconozco tu trabajo y por eso no me voy a dejar llevar de repente por esos comentarios que de repente me quieran entonces no lo saques a colación no lo digas habla solo por ti no los nombres eso es algo que tienes que aprender no solo para esto querido Luis te vas a abrir para todo ponga el cerebro en funcionamiento ponga el cerebro en funcionamiento antes de poner la lengua en movimiento ese fue un consejo que me dieron mis papás cuando yo desde que crecí entonces piensa un poquito antes de tirarla ¿cachai? no te estoy diciendo que esté mal lo que estás diciendo está incorrecto no malo a lo mejor para ti está incorrecto pero no lo tiré de manera de malo lo tiré de manera como una talla entonces lo dices completo o se dice o no se dice pero no me dejaste la idea es que has dicho lo mismo todo el rato sí porque yo entiendo lo que va a Laura a ver esperemos un poquito yo creo que la verdad aquí ya todos tenemos claro lo que está pasando ya sabemos los descargos que dio si en este caso él lo dijo mal o se malinterpretaron o la gente también que está a través de las redes sociales Luis todos entendimos algo similar a lo que dice la Laura Bell no lo digo porque lo está diciendo el público lo están diciendo los compañeros entonces yo creo que hay momentos y momentos hay momentos como jugar y como saber jugar si en este caso tú estás jugando entraste a jugar este reality bienvenido lo jugaste estuviste pero después que te digan oye no critica tírale mierda a la Laura compadre eso a ti en estos momentos no te va a servir de nada y nos digas me dijeron que lo hiciera porque a nosotros nos pueden escribir mil cosas como nos escriben todos los días nosotros pero nosotros somos quienes sabemos si decimos algo o no entonces no metas a alguien en el saco porque no tienes no te da para qué si tú soy la cara tú eres la voz y tú eres todo en estos momentos entonces quien está quedando mal a través del público eres tú ¿cachai? entonces eso es lo que tienes que pensar en buena onda te lo digo yo contigo mala onda no tengo ni con nadie y no me interesa tenerla pero creo que hay veces que uno se tiene que pensar antes de hablar porque eso es lo que tú hiciste recién que solamente la tiraste y no lo pensaste espérame Amanda calditos calditos yo estoy hace rato tratando de intervenir solamente para darle la palabra a Amanda Ferrer que levantó la mano hace rato y nadie la había perdona Amanda disculpa disculpa no la había visto disculpa disculpa perdón perdón Amanda no pensé que estaba avanzando que era evangélica no sé estaba así estaba con pandero Amanda mira solamente un consejo para Luis yo a él lo conozco pero solamente por la pantalla por otro realistín en el cual él estuvo él lleva en el ambiente perdón tú estuviste en el juego más extremo ¿no? Luis correcto sí ok sí 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 me parecía haberte visto por eso perdóname él lleva un poquito más de tiempo que yo en el ambiente mi único consejo es ser un poquito humilde ser más humilde para que llegue más lejos la arrogancia esa actitud que hoy día tienes de verdad no te va a llevar a ningún lado siendo humilde vas a llegar más lejos que siendo arrogante es mi consejo mi humilde consejo dándose cuenta o más que eso yo creo que es dándose cuenta a qué reality o a qué grupo te estás ingresando porque hay reality es saber adecuarse porque exacto tenés que saber adecuarte a qué reality vas a ingresar porque se lo decimos a todos porque esto es esto viene viene de viene para largo si Dios quiere entonces tenés que saber adecuarte porque hay mucho reality hay muchos lugares donde tú puedes ser el polémico como lo hiciste en el juego más extremo que el juego más extremo es así Cata Sigler para ti va esta pregunta tú ahora eres parte de un reality eres la animadora y también eres la que la que tira un poquito de veneno al reality porque hay que decir lo que lo haces qué te parece a ti eso que un reality a ver no que tú seas conocida como una señorita calladita una señorita siempre tranquila ahí y ahora te vayas a este lado que también es malito también tienes que ponerle un poquito de tu parte y que lo has hecho y lo has hecho muy bien y calladita eso exactamente es la respuesta hay que saber ser un poquito mala en algunas oportunidades y por ejemplo es distinto obvio es distinto porque en mi caso yo tengo la libertad como dijo una señora que hacía unos pastéis yo tengo la libertad de llevar la conducción entonces a mí algo me parece o no me parece yo le chanto la moto al tiro es distinto obviamente no le vamos a pedir esto a los participantes del karaoke y con respecto también al mismo tema del reality es distinto yo tengo un reality con transformista y el reality de transformista se sigue una base o se sigue por lo general una copia de lo que es amigas y rivales que siempre hay mucho conflicto que si algo no te parece mal entre las participantes se hacen bolsa o se gritan oye pero para todas todas son feas son malas se maquillan mal lo hacen pésimo no tienen talento todo eso pero este reality vamos a contexto lo que dice la Laura que contextualizar y hay que ubicarse nuestro reality de canal éxodo del karaoke es otro el el es otro formato se va a estar buscando una voz porque si el eslogan dice karaoke tu voz importa tu voz importa lo que dice acá un comentario te voy a complementar lo que estoy hablando mira la tía Claudia que siempre me salva la tía Claudia te manda un beso Catita podemos podemos parar podemos parar un poquito después vas con el comentario ok bueno vamos vamos en este caso a despedir a Luis Luis la verdad se te agradece haber estado con nosotros fue la verdad un agrado estar nuevamente y ya sabes ahora tienes que estudiar si quieres entrar al repechaje porque pese a un personaje la voz importa en karaoke muchas gracias Luis muy buenas noches chau 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 Luis gracias un poquito para despedirme si ya no voy a tirar nada más eh eh agradecer y de verdad es eh con respecto a lo otro no fue no lo que quise fue en el tercer realmente el trabajo que sigo de la obra de él me encanta como cantante a Dani no lo conocía pero lo investigué un poco antes de entrar así que bueno súper agradecido con el canal Exo agradecido con sus comentarios y bueno aprender y a seguir aprendiendo y por supuesto tomarme todos sus consejos para seguir creciendo y seguir formándome así que gracias a ti gracias al canal y gracias a todos por la invitación gracias a ti muchas gracias a ti la verdad y Carlitos vamos con los auspiciadores por favor obvio porque yo acabo de renovar mis lentes y con óptica visión integral tenemos las mejores antiparras para protegernos del coronavirus antirrelladuras no se empañan y están reconocidas por el Instituto de Salud Pública si tú eres trabajador de la salud en óptica visión integral tienes un 20% de descuento en estas antiparras que pueden incluir tus lentes ópticos muy bien y ahora vamos con nuestro segundo auspiciador que ellos son Ándale Mexican Food los mejores tacos los mejores burritos las mejores enchiladas las puedes encontrar solo en Ándale Mexican Food estos tres venezolanos maravillosos hacen la mejor comida mexicana de Santiago Centro ubígalos en Instagram es como Ándale Mexican Food mi cuate amo la comida mexicana viví un año en México y la amo la amo y cuesta tanto encontrar un sabor mexicano vamos a probar Ándale Ándale vamos a probar Ándale para todos aquellos que tienen algún conflicto legal en temas familia penal civil laboral les recomendamos a Layer Asociados los pueden conseguir los pueden seguir perdón en Instagram en Layer Asociados o también contactarse con ellos a través de su correo electrónico que es contacto arroba Layer Asociados punto CL así que ya saben temas de familia materia penal civil o laboral Madame Horizontal su teléfono y ahora vamos con frutas moncada las más frescas y ricas frutas y verduras se las lleva directamente a tu domicilio frutas moncada encuéntralos en Instagram como frutas moncada puedes hacer también tus pedidos directamente en el Instagram y todas estas frutas son directamente desde la vega central a tu domicilio sin necesidad que tengas que salir a contagiarte de COVID-19 así que busca las mejores frutas en frutas moncada también las puedes en su WhatsApp al más cincuenta y seis nueve seis uno tres ocho se me fue el número porque me cambiaron la imagen pero siete treinta y nueve pero está saliendo en su pantalla frutas moncada ah era era del que sí perdón más cincuenta y seis nueve seis uno tres ocho pero siete ocho nueve frutas moncada Vida Verde los mejores productos para sanitización y desinfección de nuestro hogar con las mejores mascarillas también reutilizables para el COVID chiquillo para esta pandemia así que los pueden seguir en Instagram amonio guión bajo anti COVID-19 y también estamos con los mejores chocolates artesanales muy muy ricos los chocolates chiquillos así que también los pueden encontrar en Instagram chocolates pura tentación oye entonces señorita más que más que de de chocolate vive limpio está como para para los para el tiempo para el tiempo está como muy muy tiempo oye para la zona central nos encontramos una zona muy rica lo mejor en mascarillas ricas y deliciosas y todo yo te saco la bola la bola ellos 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 nos visten desde un principio para mi es un placer estar siempre con la vestimenta de JB Collection tu mejor vestimenta formal semi-formal y también olera super sin nada ahora estas son una de las chaquetas que tiene si en estos momentos JB Collection tienes con 60% de descuento así que síguelos a través de Instagram como JB Collection y tendrás las mejores vestimentas de esta temporada nos vamos con ellos que ya están desde un principio con nosotros pero ellos tienen una promoción si tú quieres trabajar desde tu casa esta es la mejor opción Oriflame tú puedes trabajar venderle a tu familia a tus amigos a tus compañeros de trabajo síguelos a través de Instagram como inscripciones guión bajo Oriflame o a través también de el dueño en este caso el encargado perdón que es Roberto Espinosa ellos tienen una promoción que tú la puedes ver en estos momentos ¡Gracias! Bueno, ahí está lo de Oriflame, tu mejor opción para trabajar desde tu hogar y ellos también están desde un principio con nosotros, ellos creyeron en nosotros y ellos también en la mejor opción de Sushi de la quinta región, presentación aquí va Mako Sushi es el mejor delivery de comida japonesa de la quinta región, en sus cuatro locales podrás encontrar las mejores promos, tablas y una gran variedad de rolls hechos con ingredientes de calidad comunícate y aprovecha las promociones diarias de Mako Sushi sabor, calidad Mako Sushi, el mejor delivery de la quinta región Si ustedes supieran ustedes no alcanzaron a ver el tramo en valida, pero bueno aquí pero qué pasa oye, la gente jurado el día de hoy vino a revolucionar el programa fue una revolución con estos dos invitados y está con nosotros ella por favor señorita señora usted no sea seria acá usted aquí puede rayarse, puede reír, puede hablar sin ningún apujo está con nosotros más conocida su amada Romina Power ¿cómo estás? hola, ¿cómo estás tú hermanito? punto en saludarle chiquillos ¿cómo está Hilaura? ¿cómo está Catalina? hola hola oye que reje acá poder compartir con ustedes yo dentro de todo igual contenta vengo recién de de hacer un un live también en ayuda porque a eso vengo el día de hoy en ayuda Daniela Rochette que ella está en estos momentos pasando por un tema de un cáncer al duodenum y está bastante complicada de salud y acabo de terminar el live vendiendo varios numeritos de rifa harto me compraron gracias a Dios excelente me está yendo bien me está yendo bien el tratamiento es bastante caro tiene que hacerse un examen el día de mañana que mañana nos toca ver el oncólogo y es por eso que yo estoy acá para pedir el apoyo a Canal Éxodo y a todos los que están viéndonos el día de hoy para ver si nos pueden cooperar con algún número de rifa o que alguien pueda contactarme a través de Madame como Madame como Romina Power o depositar a través de la cuenta corriente de Daniela Rochette tenemos la cuenta corriente mira que estupenda la madana hablando de que estupenda si no 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 la Daniela es cuenta Ruth la Daniela es cuenta Ruth y es para es para ayuda no es que yo estoy hablando así como para mí pero la verdad es en ayuda de la Daniela que está pasándolo mal chicos mal de verdad esto fue hace como nadie lo sabe lo estoy contando acá en Éxodo mira esto pasó hace tres semanas atrás aproximadamente no para nada no 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 para nada no te preocupas no despedida lo dije lo pensé lo dije lo pensé despedida en estas cosas la verdad no importa el color ni ni siquiera de un canal o político ni nada acá yo vengo a pedir la ayuda a todos a todas y a todes los que ven este canal Éxodo y de verdad agradezco la plataforma yo vengo por la Daniela la Daniela no yo nunca pensé contar este tema pero la Daniela es la la persona la que está pasándolo mal y me me pidió en estos momentos te quiero te quiero molestar un poquito porque en estos momentos la parte de abajo en el GC está pasando la información completa está dando se está dando la cuenta se está dando todo si ustedes quieren apoyar en este caso quieren apoyar y aportar para la ayuda de el cáncer de Daniela Rochette y todo lo que se está haciendo lo que se tiene que hacer porque recordemos que es un proceso largo lo que hemos vivido con familiares con esto es un proceso muy largo y es muy costoso sigamos madame disculpa si mira la cuenta Ruth es 17.621.416.3 a nombre de David Navarro Cajas esa es la cuenta ¿la puede repetir por favor madame? ¿la puede repetir por favor madame? si 17.621.416.3 ahí está pasando va por el GC igual está pasando como lo dijo Carlito está pasando la información así que ahí usted muchas gracias Carlito la verdad es complicado el tema porque tiene que hacerse un examen que se llama PEP creo algo así que es como un escáner que se hable sobre un millón de pesos y gracias a Dios empezamos a hacerlo particular porque por eso no enteramos si no no hubiésemos enterado cuando estuviese muerta la verdad la esforza porque lamentablemente el sistema público no nos acompaña mucho sobre todo en este tipo de situaciones y nos empezamos a atender a través de la clínica FAL y ahí donde donde descubrieron que tenía cáncer al duodeno a través de la dióxia de el hay como se llama esto la endoscopía y otros exámenes más y efectivamente ahora el oncólogo nos pidió un examen que este que cuesta sobre un millón de pesos para ver en qué etapa va efectivamente el cáncer esperemos que que no sea tan avanzado y que pueda dar la lucha y Daniela eh conversó conmigo y me preguntó si me molestaba eh que que pedir ayuda porque ella igual lo necesita ella como persona en sí ¿me entiendes? porque yo he tratado de ayudarla en todo lo posible pero yo respeto su decisión y ella quiso hacerlo público contarlo a través de las redes sociales y pedir la ayuda necesaria y quién soy yo para para meterme en la opinión de otra persona nadie cada persona tiene la libertad de poder expresarse y hay una persona única es una transformista eh del ambiente y bueno y yo estoy acá abogando por ella para para la ayuda que ella necesita en estos momentos para los insumos básicos ahora ella está con con suero está con analgésicos y bueno está haciendo su programa que tiene los días lunes pero con con supervisión médica y con una enfermera que los ve todos los días para poder inyectarla a la vena porque se inyecta directamente lo que es el ketoprofeno por ahora porque la morfina se la tiene que dar el oncólogo y por ahora estamos con el ketoprofeno el tramadol y el suero así es ya está con sí sí los dolores son terribles son terribles yo tuve a mi madre que tuvo cáncer y esto fue todo nació porque un momento estábamos conversando y me dice la sentí vomitar vomitaba mucho entonces dije que es daño que vomite tanto entonces empezó con vómito empezó a bajar de peso y yo dije no esto no es normal y como yo conozco a mi madre que tuvo cáncer hepático y falleció de eso yo más o menos como asocié en la bajada de peso el color de piel todo lo que iba pasando y nos fuimos donde un médico interno que es hematólogo y él solamente al mirar le dijo sabes que yo creo que esto puede ser cáncer y hicimos todos los exámenes y nos enteramos hace poco y estaba grabando cada vez más y eso pues chico igual es complicado para mí igual con madame madame ¿me escuchas? carlos mardones por acá ¿cómo estás carlito? bien no me puedo conectar a tu transmisión porque estábamos en vivo pero te quiero mandar saludos a ti a la aniela estaba revisando mientras tú hablabas lo que es el cáncer al dúo de y me encuentro con pucha igual me dio un poquito de nostalgia mi madre falleció ya casi cinco años de cáncer al páncreas y y te entiendo perfectamente lo que estás pasando la analie ¿cómo está ella hoy día? tú dices que está que está con suero que ha bajado de peso hoy día ella se mantiene solamente con suero ¿puede comer algo? cosas blandas la verdad la esposa hace cuatro días atrás antes que yo me viniera a mi parcela a verla cómo estaba estaba mal no comía nada solamente vomitaba y todos los síntomas que tienen las personas que tienen cáncer dentro no todas pero la mayoría y bueno al llegar acá efectivamente pude hablar con un equipo médico que son conocidos míos y algunas amistades que tengo yo y pude trasladarla acá a Pirke que es como el consultorio de Pirke eso te va a decir que no hay clínica hay consultorio sí eso te iba a preguntar quisieron derivar a ningún hospital porque corría riesgo de pegarse otra enfermedad y poder morir porque esas son la verdad las cosas y entonces opté por contratar un enfermero una enfermera que viniera a colocar el tema del suero el catéter y todo eso y ahora está está en ese proceso y mañana tenemos hora con el oncólogo eh madame una pregunta disculpa Juan yo he visto que tu programa madame en su servicio habías ayudado a harta gente y tú sabes tú sabes o te manejas con el tema de la ley de rebarse cuando algún hospital público está saturado y no puede atender a una persona que está grave la pueden derivar la pueden derivar a una clínica así que a lo mejor sería buena que hablaras con la persona del CEFAN o del consultorio para que sea ingresada en un hospital y se acogieran a esta ley para que hubiera un tratamiento mucho más rápido y una derivación mejor si no tienen la cobertura suficiente podemos directamente derivarla a una clínica que tenga en el fondo todo lo necesario para poder atenderla ahora estábamos con FAL y fue derivada al Instituto del Cáncer que tiene toda la cobertura a través del GES pero vamos a ver mañana con el oncólogo que nos dice él y si no de lo contrario voy a tener que usar todos mis otros medios y verlo por otro lado para que sea la atención mucho más rápida y esperita en este caso a ya cuatro personas que me acaban de escribir por privado que guarden la cuenta y que ellos te van a apoyar nosotros como canalito así le queremos agradecer a todos un abrazo y un beso enorme a todos nuestros sexodolover que están siempre con nosotros siempre apoyando y gracias a estas cuatro personas que yo creo que pueden ser muchas más las que me van a llegar estos mensajitos porque la verdad que nosotros como canal te apoyamos no pudimos estar en el en vivo porque nos preparamos para esto pero sabíamos que iba a estar con nosotros y te damos toda la fuerza a ti como a la Aniela que sabemos que la Aniela es una loquilla entonces que llegue a esto es algo fome es muy fome porque no va a ser la misma persona no va a ser la misma Aniela entonces darle la fuerza ojalá ojalá que llegues a todos los metas que tengas que cumplir para que esto sea lo más rápido posible porque un cáncer la verdad es feo sale toda la cuenta a donde ustedes tienen que ayudar y la madame también lo puede repetir por favor la cuenta es cuenta RUT de Banco Estado la cuenta es 17 millones 621 416-3 a nombre de David Navarro Cajas es la cuenta RUT 17 millones 621 416-3 y ahí le mando a los teletones me está informando recién el director que lo vamos a pasar todos los días a través de nuestras pantaguitas para que así te podamos aportar un poquito más a esta gran ayuda de Aniela que ha hecho reír a muchos y obvio que tenemos que ayudar tenemos que crecer en estos momentos es cuando tenemos que estar unidos ya nos estábamos uniendo en ayudar a gente que estaba con el COVID o gente que necesitaba de nuestra ayuda y también lo tenemos que hacer con nuestros compañeros de trabajo que siempre están con nosotros entonces hay que hacerlo madame has recibido mucha ayuda en este tiempo o te has la verdad de las cosas no mucho porque como a mí me asocian con la Aniela me ven que económicamente yo estoy bien ¿me entiendes? porque te hace la mayoría entonces como que cuando lo dijo la Aniela es distinto porque efectivamente es una persona totalmente aparte eso quiero decir igual a las personas la di una persona totalmente anexa entonces de repente dicen ay no porque la madame económicamente está bien nos vamos a ayudar yo pensé que podía suceder eso ya pero fíjate que recibió bastante apoyo por parte cuando la Aniela pidió pidió ayuda y yo también opté por decirle bueno es tu opinión claro hagámoslo hemos tenido ahora no es mucha la ayuda para qué te voy a mentir pero si han habido personas que están ayudando que han ido sumándose con el tema de las rifas y amistades más todo el tema ha sido más como de amistad Juan pero ahora que estoy recurriendo al canal en sí que ahora está fue canal Equinoxo y canal Éxodo como que recién están empezando a llamarme así como oye mira podemos ver por este lado pero es muy poca la ayuda yo pensé que podía jugar en contra y se lo comenté a la Aniela le dije no sé si será necesario de que yo te abogue o salga porque a lo mejor te puedes jugar en contra por ese lado pero dijo que no porque es una persona lo quiero aclarar es una persona totalmente aparte totalmente distinta me refiero para que la gente entienda eso y es por eso que ella está pidiendo ayuda porque está viendo por él ¿me entiendes? como David a eso me refiero y bueno y los dejo a todos cordialmente invitados amigos a que puedan cooperar con esta rifa cuesta mil pesos es una canasta familiar en la que se está rifando se rifa el día sábado 18 de julio y escucha yo estoy acá este sábado este sábado este sábado sí este sábado a ese premio vas a tener que agregarle un un una una cosa eléctrica que te la vamos a mandar que canal Exo también se va a sumar en este caso Luis me acaba de escribir que te vamos a regalar algo para que lo sumes a la canasta familiar así que canal Exo como aquí bien me escribe me dice aquí siempre está el canal disponible y esto me dice lo digo yo el director en este caso el canal está disponible para ti para que puedas las pantallas todos los días nosotros tenemos programación así que todos los días puedes estar con nosotros un ratito para que así podamos ayudarte en lo que feliz Juan de verdad agradezco la oportunidad la hermana de David mandó también muchos cariños da el agradecimiento hasta el lado mío da los agradecimientos como a familia la Carolina tú la conoces de años a la Carolina y ella le manda muchos cariños da las gracias igual a todas aquellas personas que están cooperando a Canal Éxodo en particular ¿verdad Carolina? por ofrecer esta oportunidad y la plataforma de poder hablar este tema que es un tema bastante complejo y complicado de todo un poco que el cáncer y eso pues amigo yo bueno Juanito yo me crié Juanito Juanito me conoce de mi inicio empezamos bueno ella empezó cuando debía estar en un programa perdón Romina hay una cosa muy importante que tú lo dejaste delante y hay que recalcar en este caso todos sabemos quién es Rodrigo Rodrigo que significa en este caso a la man quien está con nosotros en este caso hay algo bien hay que recalcar que David él no quiere en este caso ayuda tuya sino que necesita verla por su parte porque la ayuda siempre ha estado la ayuda siempre ha estado de tu parte tú fuiste pareja David fuiste compañero amigo fuiste todo con él y él ahora se la quiere valer por sí solo como siempre cada uno siempre necesita absolutamente entendible cosas no es que porque mi amigo mi ex tenga haya tenido un buen trabajo no le vamos a tirar todo a él también necesitamos ayuda y qué mejor ayuda de todos ustedes en casa que ustedes se han reído le han le han le han dicho cosas buenas malas le han dicho de todo es un personaje de todo y más a la Aniela Dios mío es un personaje que tiene al ambiente LGBTQ más como también al ambiente dentro entonces por favor ayudemos ayudemos pongamos la manita en el corazón nos está pidiendo tanto sino que solamente mil pesos que cuesta el numerito de rifa y nos quedan cuatro días cuatro días para que este número se venda y repetimos la cuenta que es la 17 millones 621 416 guión 3 a nombre de David Navarro para que hagan sus aportes ahí está entonces la verdad que muchas gracias ojalá que llegues a tu meta que en este caso el David se recupere porque es una lucha tremenda y toda la fuerza todo el FUA para él ya yo se las voy a bueno de hecho voy a decirle que vea el programa obvio que vea la repetición a través de YouTube la verdad que eso es Cata ¿qué pasó Catita? ¿todo bien? no pero paso es que estas cosas me ponen mal pero toda la fuerza todo el dale hartos saludos a la vieja sí dale hartos cariño a la vieja Rochette dile que la quiero mucho y que por favor se cuide que siga sí igual eso oh y mira el David igual conoce a la Niela hace mucho tiempo hace mucho años 12 años sí aquí 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 es donde vemos que la que la unidad no solamente puede estar en una teledractón acá estamos acá estamos para unirnos por una persona en especial una persona que ha estado en las buenas en las malas se podrán haber dicho lo que se hayan dicho pero son personajes y lo que siempre decimos en Canal Éxodo el personaje está en la pantalla pero la persona es detrás de pantalla y hoy día nos estamos refiriendo a una persona que nos necesita más unidos que nunca y aquí vamos a estar Romina apoyándote con todo como dice la Cata como dice Juan como dice Dani la Laura la Amanda y me sumo también a las palabras yo no las conozco personalmente pero vamos a estar porque la comunidad es una sola y cuando alguien de la comunidad necesita el apoyo tenemos que estar todo detrás de esa persona así que ahí estamos Amanda ay la Amanda Amanda solamente fuerza fuerza harta fe y bueno van a recibir toda la ayuda que necesitan así que confíen en Dios y fuerza cualquier cosita que necesiten cuentan conmigo igual si necesitan algo me pueden escribir y todo así que muchas gracias Amanda oye chiquillos y le damos un golpe de energía con un aplauso a la niñela lo único que le voy a pedir a la niñela es que no se vuelva a hacer videos tirándose en la playa lo único que le pido es que por favor a la niñela no vuelva a hacer videos tirándose en la playa por piedad ahora está delgada ah entonces ahora tírate ahora con 57 kilos oye ay que me dé me dé la receta en serio oye cuáles son las redes sociales donde la gente aparte si no no puede ver esto usted puede escribir en sus redes sociales cuáles son ah ya pueden escribir el nombre que a través de facebook y romina power a través de instagram o pueden hacerlo a través de el facebook de aniela rochette o a través de instagram de aniela rochette mira ahí está en este caso en este caso les vamos a informar a todos y les vamos a recordar que tú puedes aportar a la cuenta que está apareciendo acá abajito como también a los facebook de aniela junto a a romina o en instagram también aniela o romina cualquiera tú puedes apoyar la verdad se les agradece a todos aquí más mensajes les vamos a mandar a todos tus datos aniela perdón madame porque ya vamos en ocho la verdad que eso es canal exo somos un grupo donde nuestros exos siempre están con nosotros semana tras semana catita arriba del ánimo cati cati la verdad que cati tranqui mira vamos calito calito acá pasear la tía claudia con la tía claudia y dice arriba del ánimo mientras haya tratamiento hay posibilidades de salir adelante y manda un millón de corazones así que vamos a ir con todas las energías positivas y para toda la gente en realidad que lo necesita porque es mucha la gente que hoy día necesita las buenas energías las buenas vibras y para todos ellos exodo exodo lovers todos estamos mandando el mejor foie como dicen por ahí en una radio para que estés mejor y estén prontamente y nos podamos abrazar todos cuando se termine esta esa es la idea esa es la idea salud salud por eso salud pues salud por la aniela salud por la aniela catita cati cati tómate un vaso con agua eso salud chiquillo salud por la aniela salud por ella y bueno con toda la buena energía y la buena onda y salud por ti también Romina de verdad no mucha gente hace lo que tú estás haciendo así que eso eso te lo agradecemos nosotros de afuera que para que la gente vea que cuando hay cariño y cuando hay compromiso entre las personas y una cosa que va más allá de ser pareja o no ser pareja es 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 el apoyarnos mutuamente y eso de verdad muchas gracias Rodrigo por lo que estás haciendo así que también salud por ti eso salud bueno la verdad que eso se te agradece por darte un tiempo a la gente a la gente que de verdad se le agradece la ayuda que hemos que hemos visto en estos momentos así que esperemos que se concreten que puedan apoyar a las chicas que puedan apoyar en este caso le digo chicas a David eso es lo mismo eso así dale con todo dale con todo la verdad si te agradece también por ser la cara visible de esta ayuda a David y que salga todo todo perfecto y te recordamos nuevamente que nuestro canal está disponible hasta el sábado que es el día de la vida por supuesto yo creo que vamos a seguir haciendo más cosas bueno y yo no tan solo como no tan solo con David me refiero que como madame en sí mi personaje es como para ayudar amigo mi personaje nace tú sabes que es para para informar legalmente para levantar legalmente y en todas las áreas en todos los aspectos legales y aparte de eso ahora también como que amplié todo este tema como para ayudar a personas con canastas y varias cosas más que tengo yo en mi mente me entiendes tú y que ya han sido algunas que ya están concretadas y canastas que han sido entregadas igual mira mira que oye y entrando en otro tema para olvidarnos un poquito y en este caso que nos podamos respirar ¿qué te ha parecido a ti estar en en ya ser conocida por tu personaje que lleva igual poquito tiempo en el ambiente has ayudado a mucha gente hay mucha gente que te pide consejos yo trabajé cuando trabajé contigo había mucha gente que te pedía consejos ¿cómo ha pasado eso? ¿cómo lo has vivido? ¿cómo has vivido? ahora sabes que mucho más mucho más que antes porque ahora me buscan por Instagram y a través de Facebook y ahora yo doy mi teléfono he dado mi teléfono personal de trabajo por supuesto donde he podido orientar a muchas personas sobre todo en el tema en el ámbito laboral porque por el tema tú sabes de la suspensión del contrato de trabajo la reducción del contrato de trabajo ¿qué pasa si has despedido una persona cuando en plena pandemia hay unas personas que también han tratado y me han preguntado ¿qué pasa? si van a ser embargadas o no van a ser embargadas y en época de pandemia no se embarga por si acaso nadie puede ser embargado en época de pandemia y de hecho hay un decreto de la corte específicamente donde así lo dice y recién en septiembre van a volver a funcionar los tribunales de justicia para esos casos específicos de juicio ejecutivo pero todo ese tipo de preguntas me van haciendo Juan de los contratos de arriendo me están preguntando ahora de la violencia intrafamiliar ¿qué ocurre en aquellos casos de una violencia intrafamiliar? ¿qué ocurre en la materia familiar? en materia penal hoy son miles de cosas la verdad que yo atiendo más o menos entre 8 a 10 casos diarios a través de Instagram y Facebook que me van de nuestro medio de LGTBI también personas que son heterosexuales que me han preguntado con respecto a las cotizaciones previsionales ¿qué sucede en aquellos casos si su esposo fallece? ¿o qué pasa con recuerdo a aquellas personas que tienen el acuerdo de unión civil? ¿qué pasa si fallece la pareja? ¿si es beneficiario? ¿si recibe o no la pensión de sobrevivencia? todo ese tipo de cosas yo las veo a través de como Romina Pago en la Mada esa es mi labor y lo hago de forma gratuita porque si algunas personas van a asesorarse legalmente específicamente claro le van a cobrar y aparte siempre le van a tratar de sacar un poco más de dinero pero acá la labor que yo hago es gratuita y ahora como que amplio un poco más el rubro y estoy de mi de mi bolsillo haciendo canastas familiar y estoy regalando canastas familiar mañana sorté una guitarra y así voy ayudando a la gente pero en mi personaje es como mi es como mi esencia de ahí nació la Mada y eso todo ese tipo de cosas voy explicando la raja me parece a mí por lo menos me parece la raja la labor que hace aplaudo así que aplauso para ti verdad y harta gente me sigue y me llama por ir y ya tengo hasta mira la persona que me recomendó el Juan Orellana hace un año atrás esa persona ¿quién es? ¿quién es él? sí el Juan Orellana y esa persona todavía la sigo ayudando seguimos con conversaciones y así me van hay mucha gente en sí pero esto y eso hay que recalcarle a la gente que es algo importante que ella siempre ha dicho esto mira esto pasó hace un año atrás con el caso sigues ayudándolo y sigues siendo parte de esto y tú era era tu lema en su momento y creo que lo sigue siendo hasta ahora que si tú tienes alguna consulta y quieres ayudar hasta llegar hasta el final bienvenido sea que lo vamos a hacer y te vamos a ayudar lo más que puedo hay que recordarle también a la gente que yo vi hartos comentarios para ya ir finalizando que la otra vez te criticaban porque tú no eras abogado y que no eras aquí y que no eras allá de que no eras esto de todo pero la ayuda que haces y lo bien que sabes informar es mucho mejor que tener el título que en este caso es lo que a muchos les podría importar pero tú estás dando una ayuda solidaria y gratuita cosa que muchos no lo hacen y eso se agradece y dejaré claro Juan que yo tengo estudios mira a ver yo soy asistente judicial titulado soy corregidor de propiedades y estudié derecho y egresé de derecho y a mí por un decreto ley de la corte de apelaciones por no haber dado el examen de grado me volvieron a hacer estudiar de nuevo yo sigo estudiando nuevamente pero yo llegué todo este proceso yo trabajo de los 21 años en el poder judicial hace más de 9 años y ahora sigo estudiando pertenezco a la universidad UCEC que está acá en Providencia y ahí sigo mi estudio efectivamente de abogacía entonces toda la información que yo doy es una información real es una información certera aparte de mi año de experiencia que me avalan y aparte de tener títulos técnicos y otras cosas que yo hago en mi día a día eso me parece súper interesante Juan porque hay mucha gente incluyéndome que yo a ti te conozco y todo pero yo no sabía tu currículum y además creo que es súper importante que lo dejas conocer y eso también es un consejo es un consejo para toda la gente que lo está viendo que ella lo está dando a conocer porque se lo estamos preguntando que las cosas hay que hacerlas cuando a ti te las preguntan y no andar con el currículum en la frente eso es un consejo para mucha mucha gente que está afuera incluyendo a uno que se fue hace un rato desconectado así que nada creo que de todas formas por eso fue la pregunta porque se recalca y yo lo viví contigo lo vivimos lo trabajamos juntos y cuando la gente se tira mierda y no ve el otro lado no ve el lado de la lluvia y sabía yo sé porque nosotros ya lo habíamos conversado quién era o cuál es tu currículum pero es importante también que la gente lo sepa para que así nos critique o solamente hable por hablar que eso a veces no nos importa pero sí molesta bueno la verdad criticar con fundamento yo creo que es el tema solamente agradecerte que hayas querido estar con nosotros que te haya servido que la gente apoye esta gran causa que es David que le vaya con todo todo el cua de todos nosotros y más ratito nosotros vamos a tener que grabar el videito que es para ayudar también y que la gente sepa en todas nuestras redes sociales así que un abrazo un beso gigante madame gracias a ustedes a canal Éxodo a todos quedate con nosotros para Luis Juan para Laurita para Carlos Mardones para Luchito y para la gente tal linda Sigler beso ánimo la vida sigue y por supuesto con amor universal todo todo funciona cariño y bendición a todos ay Romina quédate con nosotros y nos vamos todos de ahí ya bueno chicos la verdad que se nos pasó volando 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 la hora ya dos horas dos horas ocho minutos para ser exactos con el programa la verdad se agradece y como siempre los días lunes se nos pasan volando tenemos que agradecer a nuestros dos invitados y aparte y rostros de canal Éxodo que son nuestros jurados que hoy día casi se agarraban ahí en pleno programa que están conversando y ya se estaban agarrando vamos a despedir en sus redes sociales a la señora perdón a la señorita Laura Bel Andrés nada muchas gracias por la invitación los esperamos el próximo sábado encarado que tu voz importa y mis redes sociales me pueden encontrar como Andrés Saez o Laura Bel en Instagram YouTube Facebook etcétera Tumblr OnlyFans JustForFans todo todo encuentra a Laurita Bel ahí Laurita Bel está muy ecléctica muy eclícita no Grindr hace rato listo eso chicos muchas gracias por la invitación y aquí estamos muchas gracias Laurita y también Dami las Dami sus últimas palabras y también sus redes sociales nada cortito agradecerles también como lo dijo la Laura por la invitación del día de hoy agradecerle por esa hermosa labor que está haciendo la Madame también porque está ayudando sin esperar nada a cambio de nada entonces es muy bonito ojalá que hubiera aguéntame 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 Dami un saludo Dami cállate Dami cállate cómo lo muteo no nos escucha cómo muteo este hueón cállate mierda Dami Dami no te escuchamos casi nada porque mira quién apareció ahí apareció la ronchette Aniela estás con nosotros acá hola cómo están bien bien y tú me cago que está ahí flaca sí mira y me voy a levantar ahora voy a poder hacer a Cher tranquila por volver a Barça eso ¿podrán? es como es como con Cherubare ¿cómo estáis viejo loco? qué rico verte hoy 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 dami tanto tiempo sí qué rico verte hoy aquí pasándola miren dando mi manguita para que la vean y mi conexión al al wifi al wifi ese es para el wifi no si ya te caché que es para el wifi sí obvio ahorita ¿cómo has estado? al borde de la perfección ah perfecto yo yo ya estoy casi tan bien no sé así te veo así te veo dos kilos dos kilos menos y puta oiga el chico me interrumpió un poquito mi programa del reality que tengo para venir a darle las gracias por el apoyo eh no no es un buen proceso el que estoy pasando eh Juan Arellana eh puta eh muchas gracias no la he pasado muy bien me estaba alimentando de a poco ya con fea como y lo que como indigestiono lo vomito así que si sigo así yo creo que van a tener que meterme a una astilla para enterrarme con los flacos no digas eso por favor cállate cancela 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 esos pensamientos al tiro no si son bromas niña si yo estoy bien todo me tengo que tomar con humor porque si no me lo tomo con humor yo que me lo va a dar así que no gracias por el apoyo gracias por la por la invitación a la madame mi viejo loco hoy algún día vamos a grabar un show juntas dijo la otra voy a ir a cantar con todo no se le va lo que siempre le caracteriza a Aniela y es loca esta Juana es loca es pitiada yo también la conozco y es loca no pensé ver a esta Aniela no pensé verte tan delgado tan estoy pensando sí estoy pensando cincuenta y cinco nomás amigo está bien está estupenda así tiene que ser hasta ahí y cuánto estaba ciento o tres andamos andamos igual así que así está bien ahora de ahí de ahí a mantenerse nada más nosotros le dijimos recién a a la Romy te lo estamos te lo vamos a volver a decir como canal estamos contigo te damos toda la fuerza todo el apoyo dale dale con todo amigo porque la verdad que está este cáncer maldito que siempre es el peor y tenemos que tenés que tú tener el ánimo arriba porque si no lo tienes tú estás cagado y la verdad que te damos la fuerza como canal como personas y como lo dijo el director delante todas las semanas vamos a estar poniendo toda la información acá abajito cosa que la gente te apoye y y salgáis de esto porque tenemos que volver a vernos y hacer y reírnos como nos hemos hecho en algunas oportunidades obvio pues amigo esa es la idea oye ¿por qué habláis tan bonito? casi lloro oye aprovecha que hablo de corrido hueona si todos estos días estaba hablando entrecortado oye esta cuacha concha eso madre que me da rabia hueona si a mi también me hagan de pegarle me hagan de pegarle hueona a quien a la sigler una mira me tengo que maquillar entera ahora que estoy flaca puedo ir a un mix ahora si yo soy flaca desde el principio y tiene cara de concha pero Aniela si no soy tan flaca si tú me conocís yo no soy tan flaca no yo la vi en el verano no está tan flaca por eso no ganó el mix del verano Laura Abel ponte a la cámara mirando a la cámara tú sabes perfectamente por qué yo no gané este concurso tú lo sabes porque tú no has tenido jurado ahí nomás te la dejo vamos le quiero dar las gracias viene al seguir a la madame porque yo estaba me pedían a escapar nomás porque tengo mis participantes del reality así que bueno se vienen muchas sorpresas más conmigo voy a ser la nueva directora y animadora del canal Éxodo por si acaso el Juan va a ser mi secretario voy a ir anotando el el Dami va a ser el cantante de la primera canción inicial dijo la huevana claro con la Laura Abel y no yo prefiero ser corista ah y la va a dedicarse a anotar a darme los comentarios a la jefe obvio y aquí ¿a dónde ponemos a la Amanda y al Carlos? ¿a dónde ponemos a la Amanda y al Carlito? al Carlos de cuidador de auto y a la Amanda de recepcionista hola muy buenas tardes ¿cómo están? bienvenidos a canal por acá por acá estaciones media vuelta por acá por acá por acá respete las leyes porque las leyes son importantes así es nos dejo un beso muchas gracias bye nos estamos viendo chao bien cuídate bueno ahí está Dami ya Dami ahora todos te vamos a escuchar tu rezo ahora te lo espero y con todo ahora sí oye espérame espérame Juan yo tengo una pregunta para el Dami en el karaoke igual porque tú Dami nos estás escuchando todo el rato ¿cierto? pero cuando tú hablas después como que tú no escuchas es como que no escucha nadie ¿de verdad? ¿pero tú escucháis después o después cuando tú estáis hablando no nos escucháis si alguien habla no lo estoy escuchando ahora como se empieza a descargar ya no estoy con esto ah no de hecho yo también cambié sí sí a mí también me pasó tuve que cambiar en un minuto ok ya Juan ahora sí eso nomás quería saber de Magali no me importa nada más desata Julián Dami tu rezo ya para terminar muchas gracias a todos chao ahora sí como ya no me escucharon me voy no en serio no agradecemos obviamente por la invitación y dejarlo a todos invitados para el SAU para que nos sintonicen en Canal Éxodo a las 21 horas karaoke que tu voz importa que a nueve participantes nueve participantes que están entregando todo su talento queremos que ellos saquen lo mejor de ellos durante esta temporada y esperemos que se venga otra así que dejando a todos invitados para este sábado en la sintonía de Canal Éxodo a las 21 horas a las 22 horas a las 22 horas 21, 21 no 22 21 horas es que le llamo 21 a las 22 no, no le hagan caso a la Laura háganle caso al Dami no, la verdad que muchas gracias y ellos también tienen que despedirse porque ellos son parte estable y son nuestro panel de Canal Éxodo como también de Sin Truco no hay fama y comenzamos con él nuestro varoncito nuestro macho alfa Amanda Ferrer oye Juan nada, agradecer ha sido un programa bastante disperso diverso en temas pero antes de terminar quiero para todos los que somos fanáticos de la serie Glee un fuerte abrazo y que también se reciba bien y un saludo a la familia de Naya Rivera que hoy día confirmamos ya que es la tercera integrante de Glee que nos deja todo el cariño todo el amor toda la luz Aniela que de esta va a salir adelante y como siempre me aviso de utilidad pública lo espero el jueves a las 21 horas en comunidad una conversación necesaria esta semana vamos a hablar sobre la religión y la homosexualidad vamos a estar con un sacerdote abiertamente gay que nos va a contar todo lo que es la religión y cómo vivimos siendo homosexual para que vean querido Andrés perdón perdón quedé como afroamericana fallecida oye así que no podemos decir negra besos a todos cuídense y nos estamos viendo prontamente exacto y ella también pues por supuesto ella no evita no evita de paquete lleva aproximadamente un año menos de un año y ha causado furor ya luego vamos a conocer un poco ya la estamos dejando descansar pero tiene que ya va a salir ella también a hablar en canal exo como también en sin truco no hay fama todas las pantallas son suyas Amanda Ferrer quiero salir a pegar chachazo por ahí ay delincuencia no gracias chicos nuevamente por la pantalla felicitaciones madame por tu por tu gran labor eso y al público también y quiero dejar un aviso chicos vamos por la segunda olla común en prevención viña que es el día es el sábado dieciocho de julio así que necesitamos ayuda apoyo que nos colabora que nos colaboren así que se pueden contactar por las redes sociales de prevención viña ya así que toda la ayuda que nos quieran dar bienvenida sea para viña del mar también si la gente quiere ayudar esta olla común bienvenido sea a apoyar y ella por supuesto ella es nuestra como lo dicen por ahí ella es la rostro de rostros la está causando furor está en todas las redes sociales las redes que se van está ella a canal que se van solo de cara felicita ándate huevona perdón perdón que pasó pucha yo justo estaba que la Laura se pone a hablar de decir cosas entre medio bella silencio intensamente bella solo de cara ella se va a despedir en este momento nuestro Joaquín la vinde no envuelta a su residencia sanitaria estoy comiendo porotos ya vamos catita oye este día ha sido un programa que hemos pasado por muchas emociones el día de hoy muchas gracias como siempre a Ana a la Alexa a todos gracias madame por lo que estás haciendo bueno ya te dijeron sabes cuentas con CanalX también cuentan con los rostros del canal con los que tenemos programas en el canal para la difusión de lo que necesites toda la fuerza para la vieja loca esa de la Niela que está flaca como perra y a cuidarse que de esta sale y bueno lo que podamos ayudarse ayuda ya muchísimas gracias gracias a los chicos de los jurados los señores jurados del reality karaoke los días sábados karaoke tu voz importa que quede claro para toda la gente que la voz importa importa y tenemos sorpresas todos los fines de semana hay sorpresas no te callas tú ahora ya te despediste ya te despediste ya te despediste oye ahora sí mira la chucha y me vuelve ¿quieres que te ponga la carita que te puse en caldera maldita marimán ok termino mi despedida muchas gracias ¿quieres que te ponga la misma cara cuando perdiste perrita? los dejo los dejo a todos cordialmente invitados para este martes que la señora Laura Bel no abra el tarro porque ella estaba en el jurado y yo sé muchas cosas vamos vamos el día martes el día martes el día martes mañana martes a las 21 horas se viene el séptimo no sé si el séptimo o el octavo capítulo de Metamorfosis tu vida detrás del maquillaje mañana estará entrevistando a la gran Claudia Larson todo por las pantallas de canal Éxodo en Facebook besitos de Catalina Sigles ya exacto y madame también usted despídese de toda la gente que la está conociendo por nuestro canal porque es primera vez que usted está con nosotros así es así es Juan agradezco igual por supuesto que me hayan dado la oportunidad de poder pasar el dato para poder ayudar a Aniela Rochette y por supuesto mira es primera vez que estoy en tu canal que reje a la madana ahora en Éxodo para mí encantada encantada de verdad bueno dejo la invitación abierta a todo el público que nos está viendo a través de la pantalla de canal Éxodo que puedan ayudar a Aniela Rochette que puedan depositar a su cuenta RUT que en la 17621416-3 y apoyar en esta noble causa efectivamente la rifa cuesta mil pesos y el sábado 18 de julio este sábado va a tirarse la rifa yo me despido le doy las gracias Juanito besito a la Laura besito al Dami a la Amanda a la Catalina Sigler a Luis a todos por haberme dado esta plataforma el día de hoy y me despido con besos cariño y bendiciones de su amiga Romina Power la madame mira ahí está la verdad se le agradece se le agradece a todos ustedes chicos por hacer tan entretenido este programa a todos ustedes los que escriben nuestros comentarios todos todos los días a nuestros exodolover un abrazo un beso y esto fue sin truco no hay fama y que mejor en Canal Éxodo porque Canal Éxodo este escape a la diversidad a la diversidad un aplauso y terminamos este programa con aplausos chao 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 chao